Me voy a esquiar, chaval, con esto. ¿Tú tienes la misma talla que yo? No hay caña. Más tardes. ¿Lleno? ¿De diésel? ¿Normal? Normal, sí. No, no llega. ¡Vale! ¡Ahí! ¡No puede ser! Espera que le tocas el coche y... Me vais a pasar desapercibidos. ¿Qué ponemos, 95 o quieres caña? 98. Ah, por eso, por eso. Está tranquilo hoy la tarde. Sí, sí, 70 litros llevamos ya. Ahí, ahí, buen cliente. Ahí está. El 3. ¿Qué te ha conocido? ¿No? ¿Yo? No. No, pero me lo dicen mucho. Sí, ¿no? Sí, ojalá. Currante ahí. El marqué. ¿Ese? ¿Te dejas que te esteche la mano? Ah, sí. ¿Qué tal? Eres un crack, macho. Aquí mi compañero le pone gaso. Vale, vale. Vale, pase, le ponemos aquí. Pelo menos que sorpresa. Soy viejo, pero me gusta la foto. ¿Me vas a echar tú la gasolina? Claro. ¿No? En moto, vais de puta madre, pero tú de echar gasolina... ¿Está lleno ya? ¿Está lleno, no? Nos tenemos que ganar aquí el sueldo. ¿Qué piensas? ¿El sueldo es dar gas? Huele. Esto de la gasolina es como perfume. Ya nos motiva. Así lo valoramos más. Tres aquí y no servimos, ¿eh? Tienes que clavar, ¿eh? Es preciso, tú. Confía en Dani que es preciso. Si no me invitas tú, que ganaré lo de veros. Pase un buen día. A ver si, a ver si ganaré otra vez otro... A tope, a tope. Tú tienes que ganar canto a todo el mundo, ¿no? Ya te digo. Ya te digo, gracias. Te lo mereces. Te lo mereces. Y deja ganar a la 1, ¿vale, macho? Muy bien. No se olvide pasar por caja, ¿eh? Hostia. ¿Lleno, no? ¿Lleno, no? Sí, sí. O sea, no puedo amar. ¿Por qué te vas a dar roces? Sí, ya, ya. Encantada. Qué fuerte. Al menos me gusta porque has venido a la buena. Has venido a la gasolinera buena. Encantada. ¿Qué tal? Gracias. Qué fuerte, Kale. Si os saludáis ahí, hay la cámara oculta. Ahí arriba. ¿Vale? Salude la cámara oculta que está ahí. Saluda ahí, ahí. ¡Veca! Y ahí, la cámara oculta. La cámara es... Ahí arriba. ¡Veca! 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 ¡Veca!